La Biblioteca de la Casa de la Cultura y del Centro de Convivencia reabrirán sus puertas al público a partir de la próxima semana. Quienes utilicen estos espacios deben cumplir algunos protocolos. Esta decisión se toma pensando en la facilidad en cuanto al acceso de estudiantes y padres de familia para el desarrollo de las clases virtuales. Se habilita la Biblioteca Benigno a Gutiérrez de la Casa de la Cultura y la Biblioteca y Ludoteca del Centro de Convivencia. Pensamos mucho en apoyar a todos los padres de familia, a la comunidad educativa en el tema de los trabajos, de las responsabilidades pedagógicas. Entonces, este también va a ser un espacio no solo de consulta, de préstamo de libros, sino también para que puedan venir a hacer las consultas que vienen desde las diferentes instituciones educativas. El horario sería entonces de 8 a 2 de la tarde, como lo estamos manejando en la administración. Y también con todos los debidos protocolos y ya el ingreso sería según la normatividad vigente en el municipio. Para saber entonces el ingreso, si se pueden menores de edad, obviamente deben tener los acompañantes y también un grupo limitado de personas, porque la idea es que no haya aglomeraciones, pero tenemos estos dos espacios que cuentan con algunos equipos para que tengamos, digamos, también un tiempo, un tiempo de estadía. Y recuerden también que está editado el préstamo de libros y que incentivemos la lectura de nuestros niños y nuestros jóvenes y los adultos. Es importante que los usuarios de estos espacios tengan presente que, al igual que otros lugares, las medidas de seguridad como tapabocas y distanciamiento físico son obligatorios. Se toma esta decisión también pensando en las necesidades que tienen desde cada uno de los hogares, el no acceso a internet que tienen los niños. Entonces esto también entristece y sobremanera llena a la gente de angustia el saber que sus niños de pronto van a perder el año porque no pueden tener el acceso. Entonces la idea es habilitar para poder ser un apoyo pedagógico. Y también se está construyendo material para los docentes, para apoyarlos. A los docentes también de primera infancia queremos involucrarnos desde la biblioteca a brindarles material pedagógico, ya sea por las redes sociales, creando algunos programas, que luego más adelante se los iremos contando. Se recuerda que a partir del día lunes 31 de agosto de 8 a 2 de la tarde, en jornada continua, funcionarán estos espacios.